La pasión y muerte del Señor Jesucristo En el momento cúspide de su ministerio o del ministerio de Cristo Cuando se hallaba colgado en una cruz El cielo se oscureció como por tres horas Como si quisiera ocultar lo que estaba sucediendo Jesús, el amado y bendito Hijo de Dios Exclamó antes de entregar el espíritu Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? El Padre expresó su dolor rasgando el manto del templo Y la tierra se estremeció de tal manera que las rocas se partieron No hubo, no ha habido, ni habrá un momento más dramático que este En toda la historia de la redención Nunca leo estos pasajes sin pedirle al Señor Que sensibilice mi alma de tal manera Que mi corazón pueda ser ahogado por la gratitud Y sea movido a la adoración Les ruego encarecidamente que me libre de la superficialidad Y tiemblo solo de pensar que la familiaridad con los hechos me traicione Cada palabra, cada frase, cada oración Hay que leerla, considerarla y aquilatarla de la manera adecuada Como Moisés ante la zarza Es menester que quitemos el calzado de nuestros pies Es necesario despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia Para mirar a Jesús en su agonía Es tanto mi temor Que esta es la primera vez Que yo me atrevo A predicar un pasaje que está en el borde Yo nunca he predicado un sermón Más allá De donde estoy ahora No me creo digno Ni capaz Con esto en nuestra mente Entonces leamos Los versículos que me sirven de base Solamente voy a presentar el texto Y probablemente no lo mencione Nunca más Marcos capítulo 14 Versículos 1 al 12 Faltaban dos días para la Pascua Y para la fiesta de los panes sin levadura Y los principales sacerdotes y los escribas Buscaban como prenderle con engaño y matarle Porque decían No durante la fiesta No sea que haya un tumulto del pueblo Y estando él en Betania Sentado a la mesa En casa de Simón el leproso Vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume Muy costoso De nardo puro Y rompió el frasco Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús Pero algunos estaban indignados Y se decían unos a otros ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido Por más de 300 denarios Y dado el dinero a los pobres Y la reprendían Pero Jesús dijo Dejátela ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo Porque a los pobres Siempre los tendréis con vosotros Y cuando queráis Les podréis hacer bien Pero a mí no siempre me tendréis Ella ha hecho lo que ha podido Se ha anticipado a ungir mi cuerpo Para la sepultura Y en verdad os digo Donde quiera que el evangelio se predique En el mundo entero También se hablará De lo que esta ha hecho Para memoria suya Versículo 12 El primer día de la fiesta De los panes sin levadura Cuando se sacrificaba El cordero de la Pascua Etcétera La manera en que El Espíritu Santo Guió a Marcos A organizar su material Ubica este hecho Entre dos días Antes de la Pascua Y el día de la Pascua Si Juan no hubiese escrito Su evangelio Así creeríamos Hasta el día de hoy Pero Juan En el capítulo 12 En el versículo 1 De su evangelio Dice claramente Que este hecho Ocurrió en verdad Seis días antes De la Pascua Y que Lázaro Era uno de los que Estaban sentados A la mesa Con Jesús Que Marta servía Y que María La que antes había escogido Estar sentada A sus pies Fue quien En ese momento Llevó a cabo Un extraordinario Acto de adoración Al ungir su cuerpo Lo cual Cristo dice Que fue Para su sepultura Ahora bien No debemos Pasar por alto Lo que está En el contexto Del relato de Juan Lo que está En el contexto Del relato de Juan Es la muerte De Lázaro Y el milagro Que el Señor Obró Para resucitarle María Que parecía Una mujer Reflexiva Y contemplativa No estaba sirviendo Como Marta hacía Ni tampoco Estaba sentada A la mesa Junto con Lázaro Porque en ese tiempo Las mujeres No se sentaban A la mesa Con los hombres Ella parece Haber estado Contemplando La escena Y Particularmente Creo Que no es Desatinado Imaginar Que pudiera Estar pensando Que de no ser Por Jesús Lázaro No estuviera Ahí sentado Y Marta Tampoco Estaría Allí Sirviendo Que de no ser Por la gracia La misericordia Y el poder Y el poder De Jesús Ni ella Ni Marta Ni Lázaro Estuvieran Allí Y que ella Y Marta Estuvieran De luto Es muy probable Que recreara en su mente La escena Frente Al sepulcro De Lázaro Cuando Jesús Dio la orden De muevan La piedra Y rememorar La tierna Reprensión Que dio A Marta Cuando Le recordó Cuando esta Le recordó Que ya tenía Cuatro días De muerto Y que también Hiciera memoria De cada palabra De la oración De Jesús Al Padre Y su fuerte Voz Diciendo Lázaro Ven fuera Todo esto Es seguro Que encendió La llama De la gratitud En el corazón De María Y sin poderlo evitar Y teniendo en cuenta Que no había Nada valioso En este mundo Que se pudiera Comparar Con Jesús Tal como Abel Tomó Lo mejor De sus posesiones Lo que tenía Mayor valor Y lo ofreció Como un Acto De genuina Adoración A su Señor Y Salvador Pero Marcos No tenía La intención De que Consideráramos Únicamente La bondad Y misericordia De Dios Para con María Y su familia Así que no fue Por ignorancia Que Marcos Omitió El nombre De María Y sacó De la escena A Lázaro Y a Marta No fue Por ignorancia Creo que la idea De dejar a María En el anonimato Es para que Cualquier creyente Sea mujer Sea hombre Ponga su nombre Allí Y considere La obra Salvadora De Cristo En su totalidad Y sea Quien lleve Y a cabo Un extraordinario Acto De adoración No soy Dogmático Ni categórico Ni en lo que Acabo de decir Ni en lo que Voy a decir Ahora Pero en lo Personal No albergo Ninguna duda Al decir Que Marcos Colocó Este acto De adoración Como una Especie De bisagra O eje Que nos Permita apreciar Valorar Aquilatar Todo el Ministerio De Cristo Hasta ese Momento Y que al Mismo tiempo Nos permita Tener La actitud Correcta Para afrontar El relato De la pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Y todo esto Con la Intención De mover Nuestros Corazones A la Gratitud Y que la Gratitud Sea la Llama Que encienda La Pasión Al momento De nosotros Adorar A nuestro Dios Y específicamente A nuestro Salvador Así que Mi hermano Cuando tú Estés leyendo Cualquiera De los Evangelios Y llegues Al momento En que el Señor Va a participar De la Última Cena Pascual O cuando Te estés Preparando Como hoy Para venir A hacer Memoria De su Cuerpo Partido Y de su Sangre Derramada En la Cruz Debieras Hacer Un Alto Y mirar Hacia Atrás Tú vienes Leyendo El Evangelio De Marcos De Mateo O de Juan Y no Digo Lucas Porque Lucas No contiene Este relato Pero tú Vas leyendo Allí Tu Biblia Y tú Llegas Ahí Detente Y considera Todo lo que Tú has leído Desde el Capítulo Uno Hasta aquí Mira Jesús La Segunda Persona De la Trinidad Y detente Por un Momento A considerar Lo que Implicó Su Encarnación Que Él Entrara En su Creación Que Él se Sujetara Al Tiempo Que Él se Sujetara A las Vicisitudes De un Mundo Caído Permítanme Tomar Unas Palabras Prestadas De Pablo En Filipenses 2 Detente A considerar Lo que Implicó Que Él no Tuvo En Cuenta Ser Igual A Dios Sino Que Tomó Sobre Sí Mismo Una Naturaleza Humana Y Estando En su Condición De Hombre Se Hizo Un Siervo Una Palabra Bonita Para Para Lo que Literalmente Significa Esclavo ¿Saben Para qué? Para Servirte A ti Y a mí La salvación De nuestras Almas Para eso Considera Eso Si esto No llena De gratitud Tu corazón Tampoco Adorarás A Dios De manera Adecuada Cantaremos Mecánicamente Viviremos Nuestra vida Cristiana Mecánicamente Mira Mira Jesús La verdadera Simiente De la Mujer Aplastando La cabeza De la Serpiente En Cada Ocasión En Que Expulsó Demonios Del Corazón De Hombres Pecadores Perdonando Pecados Y Dando Vida Espiritual Considera Entonces Que Él También Te Liberó A ti Del Poder De Satanás Y Envió Su Espíritu Para Garantizar Que Nunca Volvería A ser Ocupado Por el Enemigo De Nuestras Almas Considera Eso Mira A Jesús Extender Su Misericordia Manifestar Su Poder Gracia Y Bondad Para Mitigar Los Efectos De La Caída En Nuestra Naturaleza Humana Míralos Sanando Leprosos Ciegos Cojos Mancos Todo Género De Enfermedades Resucitando Muertos Alimentando Multitudes Etcétera Piensa Entonces Que Todo Eso No Era Más Que Un Anticipo De Aquel Momento Glorioso Donde Él Enjugará Toda Lágrima De Nuestros Ojos Y Ya No Habrá Muerte Ni Habrá Más Duelo Ni Clamor Ni Dolor Es Un Anticipo Considera Jesús Predicando El Evangelio Del Reino Revelando Al Padre Y Enseñando El Verdadero Sentido De La Ley De Dios Y Mostrando Que Él Es El Único Camino Al Padre Piensa En Ese Evangelio Piensa En Ese Evangelio Fue A través De Ese Evangelio Que Él Llegó A Ti Y Que El Espíritu Santo Usó Para Darte Convicción De Pecado Para Luego Mostrarte A Jesús Como Un Poderoso Y Hermoso Salvador Todo eso es importante hermanos En nuestra preparación para recordar aquel que nos salvó Aquel que dio su vida por nosotros y derramó su sangre Al contemplar todo esto De verdad nuestros corazones debieran quedar embriagados de gratitud y con genuino amor decir con Pedro Para los que le amamos y creemos Él es precioso Él es precioso Pero ahora Marcos quiere llevarnos a otro nivel Ahora él quiere que en chido Cada uno de nosotros En chido de gratitud y en adoración Miremos a Jesús Mira a Jesús durante la cena de la Pascua Esa última Pascua Escúchalo diciendo que uno de sus discípulos lo traicionaría y lo entregaría Uno en quien él confió Uno Delante del cual Marcos Juan dice Que los amó hasta el fin Él dijo eso todavía con Judas presente Los amó hasta el fin Escúchalo Diciéndole a Pedro que le negaría tres veces Y que todos se escandalizarían de él en esa noche Escúchalo diciéndole a Judas Lo que has de hacer Hazlo pronto Ahora Acerca tu oído Recuéstalo en su pecho como Juan Y escucha el vibrar estruendoso de sus emociones Al compás de los latidos acelerados de su corazón El Señor no estaba diciendo esto Como si nada estuviera pasando Total Él es el soberano Él sabía que iba a pasar No, él no estaba diciendo eso como Él estaba lleno De emoción Tenía dolor en su corazón Por la traición de Judas Tenía dolor en su corazón Por la negación de Pedro Y tenía muchas inquietudes Por lo que estaba por delante No debiéramos leer un pasaje así Sencillamente como Si eso fuera ajeno a nosotros Yo acostumbro a ponerme En la piel de los personajes Cuando leo Cuando leo De Judas Recuerdo la pregunta De los otros apóstoles ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Me ubico con Pedro Y recuerdo situaciones En que me he avergonzado de mi Señor Y he callado mi boca O he mirado para otro lado Esto no fue algo Carente de sentimientos y emociones No podemos considerar estas cosas Únicamente con nuestro intelecto Y dejar fuera nuestras emociones Si lo hacemos así Corremos el riesgo De ser fríos e insensibles Ahora dispón tu oído Para escuchar La oración más ferviente Y eficaz Que alguien jamás haya hecho por ti Jesús todavía está En el aposento alto Con sus discípulos Y el ora así En Juan 17 Padre He manifestado tu nombre A los hombres Que del mundo me diste Eran tuyos Y me los diste Y han guardado tu palabra Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que me has dado Porque son tuyos Y todo lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío Y he sido glorificado en ellos Ya no estoy en el mundo Pero ellos si están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo Guárdalos En tu nombre Oigan esa petición hermanos Fue por ti Fue por mí Guárdalos En tu nombre El nombre que me has dado Para que sean uno Así como nosotros Cuando estaba con ellos Los guardaba en tu nombre El nombre que me diste Y los guardé Y ninguno se perdió Excepto el hijo de perdición Para que la escritura se cumpliera Pero ahora voy a ti Y hablo esto en el mundo Para que tengan Mi gozo completo en sí mismos No te ruego Que los saques del mundo Sino que los guardes del maligno Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad Por ellos yo me santifico Para que ellos también Sean santificados en la verdad Mas no ruego solo por estos Que estaban ahí con él Sino por nosotros Por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Ahí estábamos tú y yo Para que todos sean uno Como tú oh Padre Estás en mí Y yo en ti Que también ellos Estén con nosotros Para que el mundo crea Que tú me enviaste Padre Quiero Oigan el deseo El anhelo De nuestro Señor Quiero que los que me has dado Estén también conmigo Donde yo estoy Para que vean mi gloria Aprecias esta oración De Jesús a tu favor Te has detenido A considerar Lo que Jesús pide por ti Oye bien De nuevo Padre Santo Guárdalos En tu nombre Piensa en eso hermano Tú sabes Tú sabes por qué Tú no has apostatado De la fe Porque el Padre En su infinita bondad Y misericordia Respondió esta oración Que Jesús hizo por ti Por eso tú estás aquí hoy Porque Él respondió Oye esta otra No te ruego No te ruego que los saques Del mundo Yo te ruego Que los guardes Del maligno Tú sabes por qué Tú no has sido devorado Como por ese Que es llamado León rugiente Que anda buscando Devorar a los creyentes Porque el Padre Determinó En su bondad Y en su pura gracia Responder esta oración De Cristo a tu favor Por eso No hemos sido Consumidos Santificalos En la verdad Hay muchos Que creen Estar siendo Santificados Pero en el error Pero mi Señor Pidió Que fuera En la verdad Tu palabra Es verdad Tú sabes por qué Tenemos una esperanza De que hay una morada Para nosotros En el cielo No solamente Porque Porque Jesús Prometió Que iría A preparar lugar Sino también Porque el Padre Ha de responder Esta petición Que su Hijo Le hizo Yo quiero Que donde yo estoy Ellos también Estén conmigo Porque yo Los he amado Hasta el fin Ahora Ahora mi hermano Esto no mueve Tu corazón A la gratitud Y a la adoración Genuina Al menos Esto no mueve Tu corazón A pedirle Al Señor Ayúdame A ser Más agradecido Ayúdame A Alabarte Adorarte No solamente Cuando canto Sino en toda Mi vida Mejor Y más De lo que lo hago Debiera Debiera Ahora abandonemos El aposento alto Y acompañemos A Jesús A Semaní Y adentrémonos Al lugar Donde solo Pedro Jacobo Y Juan Fueron Invitados Escuchemos A Jesús Cuando Abre su corazón Él dice Mi alma Está Afligida Hasta el Punto De la muerte Otra versión Dice Estoy Experimentando Una tristeza Mortal No era Cualquier tristeza No era Cualquier Aflicción No era Cualquier Angustia Era una Angustia Una tristeza Una aflicción Mortal Que lo llegó Lo llevó A exclamar Agónicamente Abba Padre Para ti Todas las cosas Son posibles Aparta de mí Esta copa Pero no sea Lo que yo quiero Sino lo que tú Tres veces Pidió algo Que Él sabía De antemano Que la respuesta Era no Que la respuesta Esta era no Que no le sería Concedido Pero no dejes De mirar El consuelo Y la fortaleza Que él halló En su padre Mientras oraba Él sabía Que le dirían Que no Pero él sabía Que por medio De la oración Y la confianza En su padre Celestial Él sería Fortalecido Y sustentado Al final Él le dice A sus discípulos Levántense Vámonos Miren Está cerca El que me entrega En ese momento Ya no había Angustia En su corazón Él estaba Confiado En la voluntad De su padre Celestial Ahora Pregúntate ¿Sabes por qué Jesús tomó La copa Que no quería Tomar? Dos respuestas Sencillas Primero Porque era La voluntad Del padre Que la tomara Por eso Él tomó La copa Que no quería Tomar Pero en segundo Lugar Para que no La bebieras Tú Ni la bebiera Yo Así de simple Para que no La bebiera Ninguno De aquellos A quienes Él vino A salvar Entonces ¿Cómo no Adorarle? ¿Cómo no Estar Agradecido? ¿Cómo no Desear Tener más Gratitud En nuestros Corazones? Ser embriagados De gratitud Que nos Mueva A una Genuina Adoración Pero sigamos Y veámoslo Ante el Sanedrín Y ante Pilato El juez Justo De toda La tierra Siendo Ignominiosa Y falsamente Juzgado Por los Seres Más Perversos Civiles Que pudieron Haber existido Jamás Ustedes Sabían Hermanos Una sola Palabra De su Boca Un Solo Gesto De su Mano Era Suficiente Para que Estos Hombres Perversos No solamente Fueran Desaparecidos De la Tierra Sino Hasta Borrados De la Memoria De los Que le Conocieron Dice Isaías Fue Oprimido Y Afligido Pero No Abrió Su Boca Como Cordero Que Es Llevado Al Matadero Y Como Oveja Que Ante Sus Trasquiladores Permanece Muda No Abrió Él Su Boca Él Hizo Silencio Para que Tú Y Yo Fuéramos Librados Del Justo Juicio De Dios Aprecia Y Valora Ese Silencio De Jesús Que Bueno Que Él Hizo Silencio Él Pudo Haber Orado Él Pudo Haber Pedido Una Legión De Ángeles Para Que Le Libraran Pero Él Guardó Silencio Por Ti Y Por Mi Oh Bendito Silencio Cómo No Amarle Entonces Hermanos Cómo No Adorarle Cómo No Estar Agradecidos Ahora Mira La Multitud Reunida Ante El Palacio De Pilatos Y Escucha Esta Propuesta Que Pilato Les Hace A Ellos ¿A Quién Quieren Que Les Suelte A Barrabás O A Jesús Llamado El Cristo Yo Creo Que Como Nunca Antes Sin El Yo Creo Como Nunca Antes La Sensatez Y La Cordura Se Fueron De Vacaciones En Ese Momento Brillaron Por Su Total Ausencia Bestias Y No Hombres Gritaron A Todo Pulmón Crucifica A Jesús Y Danos A Barrabás Pero ¿Saben Algo Hermanos? Tú Y Yo Somos Barrabás No Sé Si Alguna Vez Te Habías Visto En Esa Posición Pero Eso Fue Lo Que Tú Y Yo Éramos Fuimos Antes De La Gracia De Cristo A Nuestro Favor Éramos Pecadores De La Más Baja Calaña Merecedores De Ser Crucificados Mil Y Una Vezes Para Luego Ser Arrojados A Lo Más Profundo Del Infierno Sin Embargo Para La Gloria De Dios Y Para El Bien Nuestro Recibimos El Beneficio De Que El Justo Fue Entregado Por Nosotros Los Injustos Y De Esa Manera Él Nos Llevó A Dios Otra Vez Cómo No Amarle Cómo No Adorarle Cómo No Desear Vivir Por Él Y Para Él Contempla Ahora Jesús Un Poco Antes De Ser Crucificado Como Si La Crucifixión No Fuera Lo Suficientemente Cruel Inhumana Y En Extremo Dolorosa Para Satisfacer El Sadismo Y La Maldad Del Corazón Humano Cerca De Seiscientos Soldados Se Reúnen En Torno A Él Para Golpearle Burlarse Y Escarnecerlo Todavía Más Todavía Esa Sed Sádica Del Hombre Pecador No Estaba Saciada Necesitaban Más Y Primero Hacen Una Caricatura De Su Dignidad Real Lo Vistieron De Púrpura Le Colocaron Una Corona De Espinas Para En Su Cabeza Para Inmediatamente Golpearlo En La Cabeza Escupirlo Y Hacerle Una Falsa Reverencia Solo Después De Esto Se Sentirían Satisfechos Llenos Y Lo Llevarían A Crucificar Dice Dice Isaías Ciertamente Él Llevó Nuestras Enfermedades Y Cargó Nuestros Dolores Con Todo Nosotros Le Tuvimos Por Azotado Por Herido De Dios Y Afligido Mas Él Fue Herido Por Nuestras Transgresiones Molido Por Nuestras Iniquidades El Castigo Por Nuestra Paz Cayó Sobre Él Y Por Sus Heridas Hemos Sido Sanados Merecíamos La Herida Pero Él Fue Herido En Lugar Nuestro Cómo No Adorarle Cómo No Amarle Cómo No Recordar Este Sacrificio Con Gratitud Embriagados De Gratitud Cómo No Adorar Cómo No Tener Un Corazón Que Esté Dispuesto A Darle Todo No Lo Más Valioso Únicamente No Todo No Te voy A invitar A considerar El Sufrimiento Físico De Jesús Experimentado En la Cruz Eso Me Llevaría Más Adentro De Donde Yo Quiero Llegar O Donde O De Donde Yo Puedo Llegar Pero Yo Si Quiero Que Notes Todos Los Sentimientos De Odio Que Tuvo Que Soportar De Los Que Se Dieron Cita Allí Por Seis Largas Horas Recibió Toda La Burla Toda La Humillación Todo El Escarnio Que Podía Generarse Y Brotar De Corazones Llenos De Un Odio Infernal Hasta La Saciedad El Odio Que En Alguna Manera De Una Forma U Otra Nosotros También En Algún Momento De Nuestra Vida Antes De La Cruz Experimentamos Él Lo Sufrió Y Eso No Cesó Hasta Que Él Exclamó A Gran Voz Consumado Es Y Entregó El Espíritu Que Necesitamos Para Contemplar Apreciar Y Valorar Apropiadamente El Ministerio De Cristo Adoración De Ahí El Título De La Meditación Perdón Del Sermón Adoración ¿Qué Necesitamos Para Hacer Memoria Del Sacrificio De Cristo De Una Manera Digna Adoración Proveniente De Un Corazón Que Habiendo Entendido Que Jesús Es En Extremo Precioso Y Un Hermoso Salvador Está En La Disposición De Ofrendar Toda Su Vida Con Tal De A A A A A A A Toda Su vida El Señor No Pide Una Parte Él Pide Todo De Nosotros Él No Se Entregó Él No Entregó Una Parte De Sí Él Se Entregó A Sí Mismo La Adoración Que Cristo Demanda Es Una Adoración Con Todo Mi Corazón Con Toda Mi Alma Con Toda Mi Mente Y Con Todas Mis Fuerzas Díganme Que Se Queda Fuera Un poquito Más Ahora mira y contempla a Jesús Buscándote cuando estabas perdido en tus delitos y pecados Cuando tenías el corazón entenebrecido y duro como el pedernal Mira atentamente en ese momento en que Él quitó la venda de delante de tus ojos Que el maligno tenía puesta para que tú para que no te resplandeciera la luz gloriosa del evangelio de Cristo Recuerda cómo te llevó al pie de su cruz y cómo te hizo ver tus pecados allí y cómo te concedió el don del arrepentimiento Y tú confesaste tus pecados y cómo te salvó y cómo el Padre te otorgó su perdón y ahora prácticamente en un abrir y cerrar de ojos tú pasaste de enemigo de Dios a hijo de Dios En ese momento en ese momento fuiste libre salvo del pecado y del dolor Y estoy citando una fracción de un himno que dice así mismo libre salvo del pecado y del dolor ¿Sabe lo que pasó en ese momento? Tú recuerdas en Génesis 3, 22 al 24 aquellos querubines que fueron puestos y aquella espada para impedirnos la entrada al cielo Pues en ese momento los querubines fueron quitados y la espada dejó de ser atemorizante Y ahora de la mano de Jesús tú tienes acceso al Padre ¡Wow! Tu destierro, ustedes recuerdan que nos echaron fuera, nos cerraron la puerta, botaron la llave de la puerta para que no la pudiéramos encontrar jamás Fuera En ese momento tu destierro terminó ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo volvió, esa puerta volvió y se abrió y ahora ya no somos desterrados del Padre Sino hijos perdonados Con una comunión restaurada Plenamente con nuestro Dios y Padre Termino con esto No llena eso de gratitud tu corazón Y lo mueve a la adoración Quiera el Señor que sí Ha sido mi intención y mi oración Que sí Que el Señor nos ayude a todos y cada uno Incluyendo a los que no están aquí hoy Que nos ayude a ser verdaderos adoradores Llenos de su palabra, llenos de su espíritu Música Música ¡Gracias!